Hola a todos bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo un nuevo video de productos de SHEIN sé que a muchos de ustedes les gusta porque les sirve de referencia de ver que pueden conseguir en la aplicación o nada más porque les gusta ver que ropa pido y todo eso, entonces estoy muy emocionada de mostrárselos yo recibí algunas cositas pero también le pedí algunas cositas a mi mamá que les voy a mostrar su fotito y también pedí una cosa de hogar que es algo extra entonces primero vamos a empezar con lo que yo pedí ok, recuerden que como siempre pueden utilizar mi código de descuento que es de FERIGL con un 15% de descuento en cualquier compra, sin mínimo de compra y de cualquier, o sea puede ser ropa, puede ser maquillaje puede ser productos del hogar para mascotas, lo que ustedes quieran pueden utilizar mi código de descuento de FERIGL y me ayudaría muchísimo si lo utilizan ok, lo primero que les voy a mostrar es un short de mezclilla bajo crudo desgarro así viene el nombre, yo lo pedí en color como, es como kaki el color tiene un precio de $264 pesos y me gustó o sea, sí está muy bonito ahorita, cada vez que le pido hago un pedido de Shein, siento que estoy obsesionada con cierto color en específico creo que ya les había dicho que con el amarillo, después fue el naranja y ahorita es con café entonces pedí algunas cositas cafés y pues como de ese tipo de tonalidad o para que combinara con ese tono entonces pedí el tono kaki dice que tiene alta elasticidad sí tiene elasticidad, pero a diferencia de otros shorts que yo he pedido por ejemplo, hace poco pedí un short blanco ese short blanco sí tiene súper alta elasticidad pero siento que este no tanto, es como una elasticidad pues normal pero de todas maneras está muy cómodo es larguito bueno, o sea, es un poquito más largo de los otros shorts que yo he pedido que usualmente vienen un poquito más cortos y viene súper cómodo, tiene unas bolsas al frente tiene bolsas atrás y me gustó mucho el color siento que puede combinar con cualquier tipo de ropa y ese tiene un precio de $264 pesos yo lo pedí en talla mediana ok ok, después seguimos con una camiseta unicolor de hombros caídos de un precio de $156 pesos yo lo pedí, este es talla mediana y yo lo pedí en color negro de hecho en mi unboxing en Insta Stories que también les mostré la ropita que yo recibí les decía que pues traía como que ganas de ropita de blusas un poquito más flojas entonces vi esta opción y me gustó además de que se me hace como un básico que todo el mundo necesita sobre todo por el color viene en color verde, rosa, naranja, blanco y negro y viene mangas amplias es un poquito más largo que unos crop tops entonces está perfecto combina con todo y se me hace como... está muy suavecita la tela está fresca entonces perfecta para cualquier ocasión cualquier outfit uno casual, uno un poquito más elegante pantalón, mezclilla, lo que ustedes quieran pueden utilizar este tipo de blusas así que se me hace un básico perfecto y además el precio se me hace bien seguimos con una camisa bajo curvo de hombros caídos tiene un precio de $353 pesos lo pedí en talla chica y lo pedí en color naranja viene negro, blanco, rosa, verde, azul, amarillo este tiene muchos colores y como su nombre lo dice es una camisa ok, mi idea para esta camisa era que tenía ganas de usarlo como encimita de algún este... pues algún top así estraple o así tal cual como un crop top y encimita ponerme la camisa pero ahí pasaron dos cosas la primera es que me quedó largo o sea, siento que me queda un poquito más largo de lo que tenía planeado y la otra es que la manga yo me la quería pues como doblar y arremangar para tener un poquito más fresca pero el detalle es que no tiene botón o sea, así está tal cual la manga o sea, no puedes doblarlo pues y nada más puedes como que arremangarte poquito pero pues me llega como como aquí a la mitad del antebrazo es también el único detalle que yo la verdad es que no no lo había notado pues en las fotos y pues a mí sí me gusta mucho arremangarme las mangas cuando es manga larga el color está hermoso es un color naranja súper súper bonito idéntico al de la imagen la tela es gruesa no se transparenta para nada entonces lo puedes utilizar incluso así por sí sola la puedes usar perfectamente la tela me gusta que no es o sea, ahorita está doblada un poquito arrugada pero siento que la tela no está en la de vestir como tal entonces eso hace que no se arrugue tanto como otras prendas y me gustó me encantó el color entonces voy a buscar la manera de cómo usarla yo creo que la voy a tener que estar amarrando a lo mejor a la cintura algo por el estilo pero el color me encantó se me hizo súper súper bonita entonces se los recomiendo si están buscando una camisa es la primer camisa de hecho que creo que pido así de grande entonces voy a ver cómo me funciona y ya se los comentaré ok, seguimos con los jeans ajustados bajo crudo pierna amplia tiene un precio de 392 pesos yo lo pedí en color café y este no me acuerdo qué talla es por aquí tiene que estar es talla mediana yo de hecho cuando recibí estos pantalones me asusté porque se ven o sea, están chiquitos se ven pequeños entonces me asusté pensé que no me iba a subir de las piernas pero sí me quedó me quedó bien estiran muy mucho, mucho, mucho y hay otros tonos como de mezclillas pero pues yo les digo que ahorita como que tenía ganas de algo café así que pedí estos dice que tiene pierna amplia o sea, no son vaqueros pero sí son como tipo corte recto más o menos tiene bolsas al frente bolsas atrás la tela estira como les comento un buen aunque se ven un poquito chicos y estira súper bien y me gustaron todavía no estoy segura con qué usarlo pero me gustaron se me hicieron padre el color es idéntico al de la imagen también y pues me gusta que sí venga con bolsitas entonces este pantalón sí me gustó creo que en opciones como de mezclilla en color de mezclilla también va a estar padre pero yo quise pedir cafecito tenemos un conjunto deportivo de tie-dye de moldeador de cadera de espalda con tira cruzada tiene un precio de 425 yo lo pedí en color café pero viene negro y verde y si no mal recuerdo lo pedí en talla mediana sí yo lo pedí en talla mediana este siento que en persona el color sí cambia un poco en la foto se ve mucho más café y en persona no sé es un color un poquito raro es como un café morado este extraño o sea no se ve completamente café ¿saben? en la foto sí se ve café pero no ya en persona se ve un poquito distinto creo que va a ser por la tela porque dice que es nylon no sé es algo raro está bonito de todas maneras es un short que dice que tiene bueno tiene la tira justo en medio entre las pompis para resaltar mucho más las pompas ojo con eso si no les gusta por ejemplo a mi mamá se le hace súper incómodo y no le gustan a mí no me molesta nada más que a mí por ejemplo tenía unos pantalones unos leggings que también pantalones deportivos que pedí con esto y tenía uno gris que me gustaba muchísimo pero ya se me rompió o sea como que se me jaloneó a la hora de querer sentarme no sé si venía cosido diferente de diferente manera pero o sea se me reventó como un agarre y se me empezó a hacer hoyitos entonces de esas no había manera de repararlo fue lo único malo voy a ver si este no sucede lo mismo pero el short me gustó el top viene con copas el mismo color que el short o sea les digo que es con un café un poquito extraño está bonito no tiene para agarrar o sea para levantar el pues el top pero lo cruzado está muy bonito creo que si luce bastante y si me gustó o sea si lo obviamente si lo planea usar y me gustó que fuera pues un conjunto ok y de lo último que yo pedí está una camiseta escote V unicolor yo lo pedí en color amarillo ahorita no lo tengo porque me acabo de acordar que ayer lo usé y ahorita está en la ropa sucia pero es un color amarillo o sea es una blusa muy flojita creo que incluso la pedí en talla chica ahorita no estoy muy segura de todas maneras las voy a dejar aquí abajito pero el color está bonito una tela pues transparente o sea yo usé por ejemplo con un brasier blanco y si se llega a notar el brasier entonces pues nada para que tengan un poquito de cuidado pero o sea es una como una blusa muy básica muy casual o sea como que para ponerte así encima nada más y bueno este viene en color rosita gris café rojo vienen muchos colores y yo lo quise pedir amarillo pero si me gustó así para algo muy casual ah no también me faltó que también pedí unos tenis acá los tengo estos tenis me encantaron son zapatillas de skate de dos tonos con cordón delantero tiene un precio de $791 y yo lo pedí en $40 si no mal recuerdo si yo lo pedí en $40 entonces yo por ejemplo pedí el euro $40 que dice entre paréntesis $26 pero le das click y dice longitud de pie 24.5 entonces es el más grande que tenían y me quedó perfectos entonces es más o menos como yo estoy tomando las medidas o sea mide tal cual tu pie cuánto mide y después ves la longitud de pie porque vienen tres medidas contorno de pie longitud de pie y altura de la plataforma yo el que me estoy basando es el que hice longitud de pie ok que hice 24.5 es el que me ha funcionado muy bien y los tenis están padrísimos yo soy muy fan de los tipo Jordan entonces todo lo que se parecen a ese tipo de Jordan me gusta mucho pedirlos y estos me encantan para el gimnasio son los que yo utilizo se me hacen muy cómodos tanto la plataforma así bajita recta y que sean tipo botas porque también siento que me sostienen bien el tobillo siento que para el gimnasio se me hacen muy cómodos y están súper padres o sea de verdad se los recomiendo yo estaba precisamente buscando unos tenis blancos con negro y estos me quedaron a la perfección estoy súper feliz con estos tenis bueno después seguimos con lo que pidió mi mamá que son dos chamarras ella pidió una chamarra de mezclilla corta con lavado tiene un precio de $715 le quedó bastante bien es como una estilo torerita más o menos la pidió en talla grande y pues si si le gustó quedó el color es igual al de la imagen y después tenemos otra cazadora porque si recuerdan yo hace poquito recibí una torerita ella se quedó con ganas de una yo pedí una torerita blanca y ella se quedó con ganas de una torerita blanca pero no le convenció la mía porque ya ves que les dije que a mí me quedó siento que me quedó un poquito grande se lo di para que se la midiera pero no le convenció así que ella quiso pedir una y ella pidió una cazadora mezclilla corta desgarro ribete crudo con botón delantero que tiene un precio de 530 pesos en color blanco y también talla grande y dice que esa le gustó un poquito más viene como roto en algunas partes y el blanco está muy bonito o sea es blanco blanco entonces está muy padre y lo otro que encargué es una pieza caja de almacenamiento de reloj del color al azar tiene un precio de 594 pesos y este en realidad yo se lo pedí para mi novio es tal cual una cajita para guardar los relojes viene para guardar 6 relojes y como yo sé que a él le gusta mucho pues si tiene una colección se la quise comprar y este viene en la sección de hogar creo que si viene porque viene como que mujeres niños hombres viene como mascotas accesorios y hay una sección de hogar entonces ahí fue donde yo lo pedí y este viene con un seguro bueno viene con una ventanita para que tú puedas ver los relojes y viene con un segurito para que lo abras y aquí los acomodas vienen con una como esponjita y de esta manera ya los pones y los acomodas súper bonitos me gustaron mucho también a él a mi novio le gustaron mucho así que todos súper contentos bueno entonces estos fueron los productos recibidos de Shein déjenme en los comentarios cuál fue su producto favorito de este video los invito a suscribirse regalarme un like recuerden utilizar mi código de ferigl para 15% de descuento y nos estamos viendo en el siguiente video bye